En otras cosas, hay un episodio muy oscuro de la violencia de los últimos años en nuestro país. En 2013, el grupo criminal de Los Zetas tenía asolado el norte de Coahuila. Poco a poco se ha ido descubriendo que en esa época, este grupo criminal tuvo el control absoluto del penal de Piedras Negras, que lo utilizaron para esconder, para ejecutar y para desaparecer a gente que secuestraba. Por primera vez, un reportero, Santos Mondragón de Investigaciones Especiales de Noticieros Televisa, ingresó a este centro penitenciario y esto es lo que encontró. Es el interior del penal de Piedras Negras, Coahuila. Han pasado cuatro años de que el grupo criminal de Los Zetas estableció un autogobierno y utilizó las instalaciones para ejecutar y desaparecer personas. Obtuvimos autorización para recorrer el interior. Por primera vez, se permitió el ingreso a un medio de comunicación. En el patio central del penal, se rendían honores a la bandera. Los principios de libertad y de justicia. Los 702 internos, portando el uniforme reglamentario, entonaron el himno nacional. ¡Venganos al grito de verdad! 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 Los tatuajes, cicatrices, el modo de caminar, dan cuenta de la vida que han llevado los internos. Conocimos la cocina y los diferentes patios. Recorrimos las zonas de seguridad donde antes no había nada que impidiera el paso hacia las bardas del penal. Vamos hasta los talleres, donde se registra gran actividad. El de carpintería es el más concurrido. De acuerdo con la versión de testigos, fue aquí donde los Zetas trasladaban a mujeres y hombres para ser asesinados y sus restos calcinados en estos tambos. Algunos internos aún recuerdan los horrores de aquella época. Salían, pero pues no se quedarían, pero así salían. ¿Te tocó saber que metían gente civiles aquí? Pues sí, los encerraban en un módulo. Pues vivían un poco tensos y temerosos y asustados. Sí, había algunos líderes. Se cree que entre los años 2009 y 2012, más de 150 personas fueron ingresadas de forma clandestina al Cerezo. Se tiene certeza de que 34 estuvieron ahí y desaparecieron. Tenemos 34 personas que fueron ingresadas al Cerezo y tenemos la acreditación y ya la identificación de siete personas, de las cuales ya hemos dado a conocer incluso a la familia de qué fue lo que pasó. Una de ellas es Atsi Adamari Reina Saucedo. El 18 de diciembre de 2011 fue secuestrada junto con su esposo y siete familiares. Yo lo entiendo y lo comprendo que a pesar de tantos años no me van a poder entregar las cenizas de mi hija. A mí lo que me den para mí va a ser de gran bendición, porque ya tengo yo que decirles a mis dos hijos que dejo mi hija. Mira mi hija, mira mi hijo, aquí está tu mamá, aquí está tu papá. Hasta el momento la Fiscalía para Personas Desaparecidas ha encontrado en el norte de Coahuila 3.200 fragmentos óseos. Cerca del penal, sobre la carretera Piedras Negras a Cuña, se encuentra un puente. Debajo corre un ramal del río Bravo que desemboca en el Golfo de México. De acuerdo con las declaraciones, los delincuentes llegaban con las camionetas, vertían los tambos con los restos humanos y después se retiraban al interior del penal de Piedras Negras. Recientemente se solicitó el apoyo de la Policía Científica Federal para tratar de identificar a quienes pertenecen los restos. El pasado 7 de junio, la Fiscalía de Coahuila cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de cinco miembros de los Zetas, entre ellos Ramón Burciaga Magallanes, quien es acusado de asesinar y desaparecer a decenas de personas en el interior del penal de Piedras Negras. Quiero ser muy puntual de que aquí la investigación sigue abierta. Horas después de finalizar la grabación de este reportaje, en Piedras Negras, cerca del penal, fueron hallados los cuerpos de dos hombres. Un mensaje en una cartulina daba cuenta de la rivalidad entre bandas por el control de la zona. Está conmigo Santos Mondragón. Santos, ¿qué sigue en este tema? Denis, gracias. Buenas noches. Pues, ¿qué sigue? ¿Cómo entender que miembros de los Zetas lograran entrar y salir del penal de Piedras Negras sin el contubernio de las autoridades? ¿Cómo entender que lograron ingresar, se crea, a más de 150 personas, asesinarlas, calcinar sus restos para no dejar huella? Las recientes declaraciones de dos testigos protegidos en la Corte de Estados Unidos abren la posibilidad, por cierto, desertores de los Zetas, abren la posibilidad de que se sepa quiénes serán algunas de estas personas. La Fiscalía de Coahuila ya solicitó a través de la PGR acceso al expediente de la Corte para saber qué pasó. Una investigación que continúa sin duda, Denis. Santos, esto no pudo ocurrir sin complicidad de las autoridades. Hay que decir, esto ocurrió durante el gobierno de Humberto Moreira allá en Coahuila. ¿Qué se sabe de este tema? Aparentemente hay cada vez más información sobre, gracias a estas declaraciones de Zetas en Estados Unidos, pero ¿qué se sabe? Para mí, sin duda, lo que va a despertar esto es el expediente. El expediente, una vez que tenga el acceso, porque hay mucha información invertida por exmiembros de los Zetas, porque todo esto, esta masacre fue originada por una riña entre miembros del mismo cártel. Terrible, terrible. Santos, muchísimas gracias. Gracias, Denis. Gracias por el reportaje.